El retrato de la vida de Giovanni Battista Montini, más conocido como el Papa Pablo VI, que atravesó una etapa decisiva en la vida de la Iglesia. En el film que recoge momentos históricos como el fascismo en Italia, los nazis, la Segunda Guerra Mundial y el Concilio Vaticano II, en el que Pablo VI tuvo un papel relevante, o incluso la Guerra de Vietnam. Películas con valor. Cine Católica. Pablo VI. El Papa en la Tempestad. Miércoles 30, Primera Parte. Jueves 1, Segunda Parte. 8 o 10 de la noche. En la señal que te transforma.